Aleluya Aleluya Vale Aleluya Gloria, Gloria, Gloria Gloria, Gloria, Gloria Cuando Dios te dice que hagas algo Siempre es un paso de fe, ¿verdad? Uno puede decir algo, ¿verdad? Y si luego Dios no te respalda Porque no es Dios quien te lo ha dicho Pero qué bueno que Él siempre con su Espíritu te va guiando, ¿verdad? Y te va mostrando Aleluya Estás en la brecha porque estás ayunando Estás en la brecha porque estás intercediendo Por los siete puntos Todos en la misma dirección Estás en la brecha porque estás comprometiéndote económicamente Aleluya Y luego el Señor me dijo Y también necesitas la ofrenda del resto del pueblo ¿Verdad? No todo el mundo puede ponerse en la brecha En lo económico Entonces yo le voy a pedir a los sugieres Que pasen las cestas Para que todo el pueblo Obtenga la oportunidad de ser bendecido Mientras tanto Nuestra hermana Lole Nos va a estar bendiciendo Adelante Al cordero inmolado Que resucitó Al que vive con él Quebrantado de corazón Oye canta Oye canta Oye canta Eres santo 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 Eres santo Tú que habita Tú que habita Tú que habita Tú que habita Tú que vives en lo eternido Eres santo, eres santo Eres santo, muy santo Música Para dar vida a los humildes de espíritu Hoy canta Hoy canta Eres santo, santo, santo Tú que no habita en los alturos Eres santo, santo, santo Tú que habita en lo eternido Eres santo, eres santo Eres santo, oh santo Él es santo, santo, santo Santo, santo, santo Él es santo Él es santo Aleluya Querido Pastor Freysio Estamos identificando a hombres y mujeres Que se ponen en la brecha en el viejo continente Aleluya Ayer todos los libros De vuestro ministerio Fueron adquiridos por el pueblo de Dios Ya no hay más que hacemos Hermano Traje poco Traje poquito No Bueno Muchas gracias Bueno Qué bueno es estar con ustedes Mi esposa está Está llegando Ahora un poquito demorada Pero ya está Ya está llegando Y ¿Cuántos están con hambre y con sed De recibir más de Dios? Amén 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 Uh, ayer tuvimos una reunión tremenda Amén Hablé con algunos de los hermanos y me contaron Que fueron a su iglesia Y el culto no era igual Amén Algo pasó en la atmósfera espiritual Que A veces yo le pregunto a Dios ¿Por qué las gentes, las multitudes vienen a mi iglesia? Y Y Me dijo Por causa del Espíritu Santo O sea Me dejó un claro que no era por mí Me dijo Por eso David oraba Diciendo No quites de mí Tu Santo Espíritu Amén Porque el Rey David Sin el Espíritu Santo Tampoco era nada Nunca hubiese podido derrotar al gigante La clave Es la presencia de Dios Esa es la clave que a veces Es tan simple pero tan complicado para tantos ¿Cómo caminar con el Espíritu Santo? Hay algo que yo hago siempre Les voy a contar A ver necesito Dos sillas Para saber si alguien me ayuda Así Llenamos Més Més Más Más Gracias por ver el video.